Defensa y Justicia, si salta para la derecha, gana Racing, si salta para la izquierda, gana Defensa y Justicia. A ver, ¿quién gana el campeonato Pulpo Pol? Gana Racing, gana Racing. El Pulpo Pol, ¿te acordás? ¿Dónde estás, Oscar? ¿Dónde estás? Para que vamos a ir a Federico Martín. ¿Que no es el veterinario? No, 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 el veterinario, yo te lo muestro. Él es el hombre más tecnológico. Así lo tenemos a Federico. Federico, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Federico? ¿Todo bien? Muy bien, ¿cómo estás por ahí? ¿Qué tenés ahí? Es una impresora 3D, ¿verdad? Una impresora 3D, sí, acá tenemos, es la segunda, tenemos dos impresoras 3D que tenemos acá en el Centro de Innovación. Hay una que está, en este momento, haciendo una palabrita ahí, en este empinar. Ah, perfecto. Eso es lo que está haciendo en este momento. En este momento está haciendo la misma pieza que tiene ahí Oscar en la mano, pero en otro color, en otro tipo de plástico. Ah, mirá qué bueno que está. Me encantó. ¿Y el pulpo también lo confeccionaron con la impresora 3D? Exactamente, sí, sí, el pulpo se imprimió ayer acá en la impresora. Mirá qué loco. Un pulpo articulado. ¿Y ese quién es? ¿Bethoven? ¿Quién es? Ah, no, Einstein, Albert Einstein. Impresionante. Sí, esa tiene una calidad impresionante, la verdad que... Esa es la otra impresora, la que tiene ahí a la derecha, Oscar, que es la que teníamos el año pasado. Ahora, por suerte, pudimos sumar otra impresora más. Y bueno, y nosotros tenemos ahora, justo arrancando en abril, que uno de los talleres que van a arrancar es justamente la impresión y... Es diseño e impresión 3D. La verdad que, Federico, esto tiene un alcance inagotable de posibilidades, ¿no? Sí, la verdad que lo que es la impresión 3D cambió mucho lo que es ya directamente desde la industria, ¿no? Lo que permite es... Lo que permitió la impresión 3D es que no se tenga que hacer tantos gastos en lo que es, por ejemplo, los moldes o las matrices para hacer productos. Que uno puede directamente en la casa... O sea, las máquinas son jovistas, ¿no? Uno puede directamente en la casa probar, jugar un poco con lo que es esto, hacer sus propios moldes, hacer sus propios productos. Y bueno, en la industria ya te está utilizando un montón también, ¿no? Lo que permitió es bajar costos, modificar la preproducción de los productos. La verdad que se utiliza mucho. Y bueno, y nosotros tenemos acá para... Hay muchos... Hay algunos emprendedores que le están utilizando, que vinieron a los cursos. Por ejemplo, para hacer los moldes de chocolate. Hay unas chicas que hacen chocolate, hay otras chicas que hacen jabones acá en Tinamar. Ah, mirá qué bueno. Y utilizó lo que es el diseño y la impresión 3D para sus propios moldes y sus propios diseños. La verdad que... Estamos hablando de, digamos, del área lúdica, del área comercial, pero también en el área de salud con las prótesis. Y sé que en Europa, próximamente, autos fabricados íntegramente con impresoras 3D. Sí, bueno, ahora también hay proyectos que, con la misma tecnología, impresoras mucho más grandes, en vez de imprimir plástico, imprimen cemento y están haciendo casas. Mira qué bueno. Lo que se utiliza mucho. Bueno, y lo de las prótesis en la medicina también, ¿no? En lo que es... Creo que en el partido de la costa hay un chico que también está incursionando. Vamos a tratar de traerlo también para que él nos cuente. Además, a nivel nacional, está Gino Tubaro, que es muy conocido. Exactamente, claro. Que ha estado aquí en Pinamar hace unos años, un poco, haciendo una charla, ¿no? En 2016 creo que estuvo. Sí. Dando una charla, bueno, vamos a ver si podemos... Nosotros en esa época no teníamos todavía las impresoras acá en el Centro de Innovación, no existía el Centro de Innovación. Así que creo que vino a dar una charla nomás. Ahora estaría bueno que traerlo de nuevo con todos los equipos, ¿no? Está buenísimo. Estos talleres arrancan pronto, ahora, en abril, ¿no? Sí, los talleres que nosotros damos arrancan todos los meses, se van a modificar, son talleres de cuatro encuentros. Y, bueno, la semana que viene arrancamos con los de abril. Además de impresión 3D, lo que vamos a tener es diseño web, programación y robótica, marketing digital. Tenemos un taller que se llama Amigate con la tecnología, que es como una etapa anterior, digamos, a todo lo que es el uso de la computadora, redes sociales. Eso es más para gente mayor, ¿no? Sí, sí, gente mayor, por lo general viene mucha gente mayor, muchos abuelos, se llama lo que es la modernización digital. Claro. Quizás es más como un taller abierto, ellos traen algunas dificultades que tienen con lo que es el uso de la computadora, celular, redes sociales, y nosotros tratamos de arreglar, de ayudarlos, y de paso después que se puedan insertar más, digamos, en lo que es la tecnología. Claro. Lo que es ahora, ahora todo se hace, todos los trámites y todo... Tal cual, tal cual. Que la huella, que el mail, que el código QR, y, bueno, mucha gente mayor que no está tan amigada con la tecnología, dice, ¿de qué me están hablando? Sí, hasta una videollamada con los nietos. Sí, tal cual, tal cual. Así que, bueno, eso es... Y después tenemos el dibujo digital, un taller de youtubers, y también tenemos el diseño de marca e imagen, que ese es un taller que es para emprendedores, además del marketing y del diseño web, es un taller que están viniendo muchos emprendedores, nosotros tenemos acá un seguimiento de varios proyectos, de varios emprendedores pinamarenses y de la zona, lo que son objetos y productos, están algunos participando de la feria ahí de Busca y Marco Polo. Claro. Enmarcados en el Pupa algunos, ¿no? Sí. Claro, eso te iba a recordar, la ordenanza Pupa, que se está reglamentando desde enero, febrero, que nosotros estamos haciendo toda la etapa de prescripción y seguimiento, ellos están terminando de desarrollar su marca, algunos ya tenían su marca, otros la están desarrollando, la están perfeccionando. Y, bueno, seguimos con esos proyectos, pero recuerdo que es un Pupa, significa pequeñas unidades de producción alimenticia, lo que permite esta ordenanza es que productores locales que no tengan todavía la plata o la fuerza como para tener ya un local comercial o en un local industrial, lo que se les permite es habilitar sus cocinas en las casas, digamos. Muy bueno. Entonces, nosotros es una necesidad que hemos encontrado en varias reuniones que tuvimos con ellos, y, bueno, pudimos, después de un trabajo de un año en Consejo Deliberante, pudimos aprobarla y estamos trabajándola, y la verdad que hay mucha gente que se está acercando. No, está buenísimo porque está toda la contención integral, ¿no? Cómo hacer la marca, cómo el tema del marketing, y esta posibilidad es como que es bastante integral para que salgan a la calle a ofrecer sus productos. Sí, marca, marketing, plan de negocio que es muy importante, plan de negocio previo a salir al mercado, y, bueno, y todo el acompañamiento de la parte de habitaciones, de fiscalización, y sobre todo de bromatología, que es muy importante, las visitas a las cocinas, el curso de manipulación de alimentos, libreta sanitaria. Toda la ruta garantizada, digamos. Sí, está bueno porque es un paso previo, ¿no? Para que no hacer la inversión de alquilar un local, o alquilar un lugar de producción industrial. Claro. Arrancar con un paso previo, todo para ir creciendo. Siempre y con el acompañamiento que estamos dando acá. Veo el monstruo ahí atrás, y es impresionante cómo va trabajando. ¿Qué tiempo tarda en hacer, por ejemplo, ese producto con la letra que se ha hecho a Pinamar? Esta pieza en particular tiene una, no sé si se ve ahí, tiene una curvatura, arranca desde abajo, y es bastante compleja, porque arranca recta y termina casi a 90. Curva, claro. Esta pieza dura aproximadamente 5 horas. ¿5 horas? Es bastante lenta, sí. Pero porque es compleja, digamos. Es una pieza, no sé si se ve ahí, que arranca plano y termina casi recto. Pero, sí, son máquinas que trabajan, por lo general depende de la pieza, las piezas más planas son más rápidas. Más rápidas. Claro, las piezas más complejas, por ejemplo, esta cabeza bastante compleja, tiene mucho trabajo. No, está espectacular, me encantó eso. Mucho detalle, esta estuvo 6 horas en la máquina. Buenísimo. Pero bueno, esto se configura también desde la computadora, ¿no? Federico, ya te voy a mandar una foto en 3D de nuestro movilero de Oscar, así hacemos un busto y lo ponemos aquí en la mesa de trabajo. Perfecto, lo hacemos, lo hacemos. Con esa cabellera va a tardar un par de horas más. No sé cuánto va, esto te iba a decir, no cuánto va a demorar, pero la hacemos. Dale, dale. Te agradecemos un montón que nos cuentes estas maravillas que hay para hacer aquí en Pinamar, ¿eh? Gracias. Bueno, Marcelo, gracias y los invitamos a todos que se acerquen. Acá estamos asente de la terminal, busque 2100, siempre de innovación, cualquier cosa, redes sociales, Fluxo Social de Innovación Pinamar, en Facebook y en Instagram. Perfecto. Son gratuitos los talleres, ¿no? Sí. Todo gratuito. Perfecto, buenísimo. Bueno, qué caripelo, Oscar, ahí le vamos a mandar por mail a Federico su foto para que nos haga un busto, así honramos su presencia cuando está haciendo los móviles. Gracias, ¿eh? Da bien, y yo, obviamente, hecho en Pinamar. Hecho en Pinamar, ahí está. Gracias, Oscar. Tremendo el móvil, me encanta, me encanta. ¿Cuánto saldrá una impresora 3D? Bueno, nos faltó preguntar eso. Nacho. Sí, Marce. ¿Cómo es esta gente que cumple 23 años de casado y lo dice así, tan abiertamente? Exactamente, porque tenemos un mensaje bastante importante y bastante lindo para compartir. A ver. Hola, buen día. A ver. Quisiera mandarle un tema a Susana Bogarín, que hoy cumplimos aniversario, 23 años. Un tema del Arroyo Estón, si pudiera ser. Gracias. Bueno. 23 años de casado. 23 años para... Bueno, están escuchando la radio para Susana y para Franco. Mirá, ¿qué tema le vamos a regalar? Que lo vamos a obsequiar especialmente para ellos lo más nuevo de Rolling Stones. Feliz aniversario, terminamos de la radio y nos vamos para tu casa a festejar este aniversario de 23 años, Susana y Franco. Para ellos, Rolling Stones, Wild Horses, que gran canción incluida en el disco nuevo que sale el mes que viene. ¡Gracias! ¡Gracias!